Esta llamada está ahora siendo grabada. Esta llamada está ahora siendo grabada. Yo les había enviado un correo electrónico, no sé si todos lograron chequearlo, referente a la dificultad que tuvimos en la etapa de preparación, que no nos dejaba validar la cadena de valor. Y la dificultad estaba porque el producto que nosotros pongamos cuando creemos el proyecto es el mismo que debemos poner en el primer objetivo. Y lo que hice fue cambiarlo, entonces pues ahí fue donde nos enredamos un poco en el ejercicio, pero bueno, la idea es continuarlo el día de hoy, ¿cierto? Les pregunto, ¿continuamos el ejercicio y terminamos como la etapa de preparación o revisamos como la teoría que traemos para hoy frente al proceso de evaluación de proyectos y luego nos vamos a terminar tanto la etapa de preparación como la parte de evaluación y programación? Cuéntenme qué piensan. Los leo, los leo, los escucho también si quieren hablar. Listo, dice que terminemos la preparación, terminemos la preparación, listo, entonces vamos a terminar la preparación. Bueno, recuerden que donde estamos es importante que descarguen pues la MGA que tenemos, con la que estamos haciendo el ejercicio, que es la construcción y dotación del Parque Recreo Deportivo de Cisneros, Antioquia, ¿cierto? Entonces vamos a la MGA, recuerden, ingresar a la MGA, le damos tipo de documento, el que corresponda, cédula ni pasaporte, para este caso cédula, el número de cédula de cada uno de nosotros y la contraseña que elegimos para nuestro ejercicio. Le damos ingresar y ya nos trae al ejercicio que tenemos acá. Estoy teniendo como mala señal, entonces por acá voy a apagar la cámara, les pido excusas. Listo, entonces vamos a abrir el ejercicio que dejamos en formulación. ¿De dónde? De la carpetica de la mitad, donde dice abrir proyecto, acá está para adjuntar los anexos, el gancho clic. Este es para borrar pues el ejercicio que tenemos, abrir el proyecto, la impresora para imprimirlo y si lo queremos compartir con alguien, cuando nosotros compartimos el proyecto ya no lo podemos editar, lo edita la otra persona y no lo puede devolver, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Entonces abrimos el proyecto y nos vamos a la etapa de preparación. Bueno, yo ya lo había cambiado, pero volvamos a chequear dónde vamos todos. Le dan en el lapicito donde lo creamos y revisan el producto principal, que para este caso fue parque recreo deportivo construido y dotado. Con eso, con esa información, volvemos a nuestra cadena de valor. Y chequeamos que el producto que está acá en el numeral 1.1 corresponda exactamente al mismo de parque recreo deportivo construido y dotado. Lo podemos editar de acá del lapicito. Y acá lo editamos, ¿cierto? Parque recreo deportivo construido y dotado. Cuando esto nos queda exactamente igual, ya nos pasa a verde. Entonces le dan a aceptar y cuéntenme cómo les fue. Cuéntenme si lo lograron. Los que están en la clase. Profe, pues a mis y medio. Listo, aquí es más. Para los que están llegando, recuerden que pues para la universidad saber si estas actividades son viables, pues tenemos en el chat el link para dirigenciar, pues que asistimos. Esto simplemente pues es para la universidad, llevar como la información. Alisnec también le dio, aquí es más, cuéntenme. A Hugo también. Entonces, bueno, ya ahí estaba, ya ahí estaba pues como el primer producto que tenemos del parque recreo deportivo construido y dotado, ¿cierto? Que estábamos en la MGA. Entonces vamos a continuar diligenciando la MGA en en el aplicativo. Análisis de alternativa, todos nos. Entonces, ¿dónde vamos nosotros? Vamos por acá, conformar las zonas, las zonas verdes. Vamos en una primera actividad que vale 624.709.613 y que es parque recreo deportivo construido y dotado, ¿cierto? Entonces vamos a validar que vamos ahí todos. Bueno, nos falta agregarle seguramente algunas actividades porque vamos en 483 millones. Vamos a chequear la primera actividad ya la tenemos completa, 4.300.000 la segunda 267 también la tercera 137 millones también está completa la cuarta vale 23.755.000 también está completa y la quinta vale 50.694.288 Entonces, bueno, en ese mismo producto nos falta crear dos actividades entonces le damos adicionar actividad etapa de la actividad inversión vamos a chequear inversión la actividad es dotar el parque recreo deportivo con aparatos juegos y mobiliario urbano ¿está en la ruta crítica? acá no le damos aceptar esta es la actividad 1.6 y nos falta crear la 1.7 que responde al mismo producto porque ya acá enseguida vamos a crear otro producto ¿cierto? entonces vamos a adicionar otra actividad antes de ir a programar los costos de esas dos actividades realizar la interventoría regalan un segundito por favor listo Francisco por acá te leemos no hay problema para los demás les pido el favor que llenen el listado de asistencia listo entonces estamos en la cadena de valor estamos creando la actividad 7 del primer producto que también está en la etapa de inversión el nombre de esta actividad realizar interventoría y es de la ruta crítica recuerden que las actividades que están en la ruta crítica son las que sí o sí tiene que hacer el proyecto para su proceso de ejecución ¿cierto? son como las que el equipo formulador revisan y consideran que es necesario para el proceso de ejecución del proyecto ¿cierto? las otras se pudieran ajustar ¿cierto? se pudieran ajustar o en caso tal que haya un imprevisto y se requieran recortar son las más factibles del proyecto además recuerden que en la etapa de planeación se puede hacer hay algunos métodos como el diagrama de GAN ustedes pueden buscar estas matrices que están prediseñadas en internet diagrama de GAN entre otras sí ya ya te lo comparto que permiten hacerle seguimiento a las actividades y la ruta crítica la dan las actividades que no tienen holgura y que requieren ser ejecutadas en un periodo de tiempo específico para no retrasar el proyecto ya te vamos a compartir el listado de asistencia listo entonces para dejar este primer producto de la cadena de valor recuerden que es cadena de valor porque la metodología es desde el árbol de problemas tengo unas causas que me generan un gran problema que tiene unos efectos entonces desde ahí viene el mismo proceso para solucionarlo tengo un objetivo general ese objetivo general a su vez tiene unos productos que los productos tienen unas actividades y las actividades y las actividades tienen unos insumos que son los que nosotros programamos acá y que nos van a permitir diseñar la solución a nuestro problema en este sentido esta nueva gerencia de proyectos que está acompañando el Departamento Nacional de Planeación es la la gerencia de resultados de presupuestos por resultados como los presupuestos responden exactamente a unos resultados puntuales que se van a medir con los indicadores de producto y de resultado en las comunidades beneficiarias de los diferentes proyectos listo entonces vamos a continuar programando las actividades programar los costos de las actividades vamos para la 1.1.6 ahí me regalan un segundo que estoy esperando algo y preciso llegó en este momento me excuso con ustedes gracias me excuso con ustedes y ya estoy aquí nuevamente para que continuemos entonces en nuestra MGA acá en vamos a buscar donde están los insumos programados el 1.1.6 acá es en el periodo cero y tiene mano de obra calificada mano de obra no calificada maquinaria equipo y materiales entonces nos vamos a ir así mano de obra calificada mano de obra no calificada se lo van haciendo cada uno 2.157.414 tenemos maquinaria equipo por 308.206 para esta maquinaria de equipo y tenemos materiales por 84.390.000 materiales entonces son cuatro insumos que tenemos en el periodo cero para dotar el parque recreativo por un total de 87.780.416 acá está el valor le damos a aceptar y nos vamos a programar los costos de nuestra actividad número 7 realizar interventoría entonces dice la MGA la programación de costos en la página 16 17 ya que para este ítem tengo mano de obra calificada por 53 millones de pesos y aquí nos quedaría el costo del primer producto de la MGA que es el parque recreo deportivo construido y dotado cierto entonces recuerden si yo tuviera dos o tres causas que fuera a trabajar él automáticamente me crea el objetivo específico con el análisis de causa que hice en la etapa de identificación como voy a apostarle a una sola causa y voy a tener un solo objetivo específico entonces me trae uno solo que fue lo que ingresé en la etapa de identificación sin embargo yo le puedo adicionar tantos productos como necesite a este objetivo específico como es este ejemplo que estamos realizando pues me devuelvo a la cadena de valor y tenemos un segundo producto llega hasta el 1.1.7 ya pasa al 1.2 donde tenemos el 1.2.1 y vamos a crear este servicio de mantenimiento e infraestructura deportiva cierto entonces le damos acá adicionar producto servicio de mantenimiento de la infraestructura deportiva entonces busquemos servicio de mantenimiento de la infraestructura deportiva recuerden que estos productos ya están creados y que nosotros los podemos consultar de manera previa aquí en el ítem de ayuda en el ítem de ayuda en la matriz de productos que está en la versión 12 ahorita la volvemos a descargar y le ponemos acá en cantidad cuánta cantidad tiene una tiene una cantidad y le damos aceptar listo por acá tenemos comentarios Javier nos dice que no estuvo en los pasados encuentros pero ya y le damos los videos de las clases cargados en youtube y está con nosotros ah bueno listo no súper bien Javier lo que nos estamos haciendo es que hemos revisado la teoría de las políticas públicas y también la ruta de formulación de los proyectos ya revisamos que tiene la identificación y estamos en la preparación chequeamos las necesidades el análisis técnico la localización la cadena de valor también vimos la teoría de riesgos los ingresos y beneficios que es como lo esencial préstamos no tenemos y la depreciación tampoco la tenemos porque no tenemos bienes que sean objeto pues de depreciación para este caso y estamos llenando la cadena de valor del proyecto tipo construcción y dotación del parque recreo deportivo en Cisneros pues para que te unas a nosotros en este ejercicio entonces tenemos un segundo producto que es servicio de mantenimiento de la infraestructura deportiva que vamos a hacer uno y que todavía me aparece en costo cero en tanto que no he programado los insumos entonces ahora le voy a adicionar las actividades vamos a ver cuántas que tengo acá en la MGA tengo dos por el momento repintar los elementos desgastados del parque recreo deportivo y ya está en la etapa de operación ¿cierto? cuando ya el parque está prestando el servicio a los 7.034 beneficiarios se requiere hacer como el mantenimiento entonces ya está desde la etapa de operación y es de la ruta crítica o sea por lo menos en esta etapa hay que hacer el mantenimiento y tiene otra actividad que la vamos a crear que es la reparar los elementos del parque recreo deportivo Nancy cuéntanos que pena tengo una pregunta ¿cuál es la etapa? sí señora es que como se me borró la información de la ESME que ya tenía adelantada estoy haciendo de nuevo el proceso y en la actividad tres en la cadena de valor no sé si es que pronto realicé el ejercicio mal pero a mí me difiere en la sumatoria de la programación de costos me difiere con el valor que está en la MGA en la actividad tres que es instalar el sistema de iluminación del parque listo ya lo vamos a mirar ¿dónde lo miramos? en la impresión que tenemos nosotros la vez pasada decíamos lo ideal no es que nosotros lleguemos a formular el proyecto en el aplicativo sino que nosotros tengamos una matriz un Excel donde ya tengamos esta información preparada como lo que estamos haciendo es aprendiendo a utilizar el aplicativo ya el proyecto tipo está realizado y acá están los costos están posterior los costos por actividad insumo a insumo entonces nos vamos a la página 15 donde están los tres insumos y vamos a sumar tenemos válidas conmigo Nancy mano de obra calificada por 15 millones 516 mil 941 coma 5 sí señora tenemos mano de obra no calificada por 26 millones 305 mil 991 71 sí señora maquinaria de equipo por 5 millones 369 746 coma 11 sí señora materiales por 79 millones 722 755 coma 47 sí señora y transporte por 10 millones 227 153 153 45 te falta el transporte sí señora muchas gracias no hay problema recuerden ustedes que los insumos nosotros no nos no nos podemos inventar no podemos decir yo le voy a poner acá la instalación de drenaje le voy a poner que necesito 20 palas no la programación de los costos solamente se hace con los insumos que están prediseñados en la MGA y enseguida cuando estemos haciendo la evaluación del proyecto que vamos a abundar un poco más en la razón de precio cuenta vamos a ver por qué esto es así cierto entonces tenemos un segundo producto con servicio de mantenimiento de la infraestructura deportiva que tiene dos actividades repintar los elementos desgastados del parque que hace parte de la ruta crítica y reparar los elementos del parque recreo deportivo que es el segundo vamos a vamos a programar los costos del primero que es la actividad 1.2.1 y en esta que es la 1.2.1 que está en la página 18 tengo que tiene mano de obra no calificada y materiales para 10 periodos 2.100.000 y 9.000.000 cierto a ver cuántos periodos está acá si me da los 10 cuando acá nos aparezcan menos periodos que a veces pasan nos tenemos que ir a la oferta y a la demanda y ajustarlo ahí en el periodo cero entonces mire en el periodo cero tengo todo el producto uno que fue la construcción y ya desde el periodo desde el producto dos ya no no le pongo nada en el periodo cero ya está desde el periodo uno hasta el diez durante nueve periodos va a tener mano de obra calificada por dos millones cien todos vamos acá alguien va teniendo dudas perdón mano de obra no califica cuando nos equivoquemos es súper sencillo borrar mientras es en edición no tiene problema vamos en tres periodos hasta el periodo diez lo que nos da por nueve periodos cinco seis siete ocho nueve y diez digamos por ejemplo que si nosotros estaríamos formulando este proyecto evidentemente no le podríamos poner los dos millones cien pues porque acá tendríamos que contar como la inflación cierto entonces tendríamos mi recomendación siempre es que los costos suben hay que ponerle por lo menos el aumento del precio de mercado aunque ahorita la evaluación vamos a ver que la hace la evaluación con la tasa de descuento si es importante que acá por ejemplo le aumentáramos por lo menos el ipc inserto el 3.8 en lo que quede para este año y en materiales le ponemos 900.000 también durante los mismos años materiales ubico materiales por acá materiales entonces están de acá no 100 Gracias. Vamos acá. Ahí nos da 30 millones. Le vamos a aceptar y nos queda 30 millones la primera actividad y ya nos vamos para la segunda. Esta actividad en efecto acá nos aparece que son 10 periodos por 3 millones cada uno. Acá están los costos. Nos vamos para la segunda, 1.2.2 y tiene mano de obra no calificada y materiales por 600 mil, 1.400.000 y 600.000, entonces le damos programar costos, mano de obra no calificada desde el periodo 1. Gracias. 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 Adicionar actividad. La etapa también es la de operación y esta no es de la ruta crítica. ¿Cierto? Le damos aceptar y ya tenemos las dos actividades creadas. Ahora nos vamos a ir a programar los costos de estas actividades. Y estos costos están también detallados acá abajo 1.3. Acá están verificar el correcto la correcta funcionalidad de uso del parque que sería la administración 1 millón 200 tiene del mes 1 al mes 10. Entonces, mano de obra no calificada, mano de obra no, en el periodo 0 no, en el periodo 1, porque en el periodo 0 recuerden que fue que formulé el proyecto y lo construí. Era la etapa de inversión, ahora estoy en la etapa de operación. Entonces, este es un proyecto que tiene que estar en dos etapas. En toda la parte de inversión que fue donde construyó el parque recreo deportivo y en la parte de operación que ya está prestado el servicio a la comunidad. Solamente tiene eso, entonces le vamos a dar aceptar y vamos guardando, que recuerden que si no le damos guardar y cerramos o borramos se pierde todo lo realizado. Ahora vamos a programar la siguiente actividad que es la 1.3.1.2 y esta vale también 1.200 que es la vigilancia de manera mensual. Y esta está en mano de obra calificada, perdón, en el periodo 0 no. Desde el periodo 1, 2, 3, 7. 8, 9 y 10. Listo, hasta ahí ya tenemos costos. 698.709.612 nos da esta cadena de valor. Vamos a chequear el valor. Si tenemos algún error. 698.709.613. Bueno, ahí está casicito, lo vamos a dejar así. Todos vamos ahí en la cadena de valor. ¿Tienen alguna duda? ¿Quiere que la chequeemos, que la miremos? Gracias Liz por anechar el formato para llevar la asistencia para la universidad a hacer la validación de los espacios. Listo. Entonces, teniendo clara la cadena de valor y ya que avanzamos en la teoría, ahora vamos a programar los riesgos. Recuerden que los riesgos yo los debo programar por nivel, ¿cierto? Por lo menos debo tener un riesgo que le apunte al objetivo general o al propósito. Debo tener otro riesgo del producto y por lo menos un riesgo de la actividad. Entonces, vamos a ver que tenemos acá en la cadena de valor. Listo. Acá están los riesgos. Los riesgos están, en efecto, tiene uno por cada nivel y ya no tiene más. Entonces, tenemos el primer riesgo que es asociado a fenómenos de origen humano, no intencionales, aglomeraciones de público y está con el propósito. Entonces, le vamos a adicionar riesgo, nivel de clasificación. Acá, si no tenemos por lo menos uno en cada nivel, no nos deja pasar a ingresos y beneficios. Propósito. Adjetivo general. Javier, claro que sí, puedes abrir el micrófono. Profe, qué pena, te hago una consulta. Lo de la cadena de valor, pues, por lo del ejercicio, se llenó, pues, lo del tema de la operación, pues, como para conocer, pues, como el tema de todo el tema de la MGA web. Sí, sí, señor. Pero es cierto que lo normal es que en los proyectos normalmente no se llena esta parte. Sí, pues, o sea, si nosotros estamos formulando un proyecto que vamos a probar, si lo veo acá salir, chao, ya se borra lo que no hemos guardado. Pues, o sea, lo normal en los proyectos que yo formulo, le pongo un solo producto al objetivo específico, ¿cierto? Para el seguimiento en el suite es más fácil, manejar la plata es más fácil, pero cuando nosotros estamos llenando proyectos que formulamos previamente y que van a ser ejecutados con recursos públicos, sí debemos llenar toda la cadena de valor. Entonces, les voy a mostrar por acá varios ejemplos. Recuerden, ¿qué hace que los proyectos se entran en el barco único de proyectos del Departamento Nacional de Planeación? Este número, que es la ficha BEPIN y que comienza con el año, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este proyecto que se llama Antioquia, se toma la palabra, es un proyecto que está en el Plan Departamental de Desarrollo Aprobado y que tiene recursos para su ejecución. Y, evidentemente, pues, acá está la etapa de preparación y en la cadena de valor no es tan amplia como, de pronto, el que estamos haciendo en el ejercicio, pero mira, tiene un objetivo específico y tiene un producto del Plan Nacional de Desarrollo y tiene su indicador, ¿cierto? Y el valor, y acá tiene las actividades y también tiene la programación de costos. Acá está la programación de costos, este solo es por tres periodos. No sé si esa era la pregunta o si te refieres, pues, a otros proyectos. Profes, no, no, sí, era básicamente eso. Lo que pasa es que yo también trabajo, pues, como en la parte de proyectos en la gobernación. Sí, señor. Y, por ejemplo, en un proyecto tipo que nos, inicialmente nos habían pedido que lo presentáramos, que era uno de ambulancia y yo trabajo en salud, estaba la parte de operación y después nos lo hicieron quitar porque solamente, pues, era la etapa de inversión, pues, mejor dicho, solamente nos iban a dar la plata para conseguir la ambulancia. Ya la parte de operación, ya la parte de operación, tocó pedir, pues, este certificado que se les pide, pues, como a los municipios, a los municipios, pues, de que ya esa parte de operación, ellos ya la, de sostenibilidad, pues, financiera del proyecto, ya eso lo hacían, pues, como directamente ellos. Entonces, era como eso. Quería saber si de pronto tú en el área que estás incluyen esa parte, pues, como de operación. Sí, todos los proyectos son diferentes. Entonces, recuerden que nosotros en la clase pasada, pues, en el taller pasado, hablábamos de un asunto súper importante, que es cómo llegan los recursos de inversión a la gobernación de Antioquia, a los municipios, que en este momento están en el proceso de aprobación. Todos los presupuestos debieron ser radicados en las alcaldías municipales, incluso el de la gobernación, el primero de noviembre, para hacer todo el proceso de aprobación, ¿cierto? Si un presupuesto no es aprobado por el Consejo, por la Asamblea, y se presentó con oportunidad, queda vigente desde el año anterior. Esto, pues, por el Estatuto Nacional de Presupuesto. Lo normal es que cuando aprueban el Plan Nacional de Desarrollo, la primera parte es la parte programática, y la segunda parte es la parte que programa los costos o los recursos que tiene disponible, acorde al número de programas y de proyectos que se tengan. Entonces, se tienen unos indicadores y a través de la cadena de valor se les surten recursos. Evidentemente, estos recursos que nosotros programamos acá en la cadena de valor terminan siendo un poco generales, y ya lo que pasa es que las entidades públicas tienen que hacer el Plan Anual de Adquisiciones, y con ese Plan Anual de Adquisiciones es que se hace todo el detalle del proceso de compras o de contratación que se requiera. Entonces, casi que hay muchas decisiones que se toman durante la operación del proceso, y quisiéramos que no fuera así, pero realmente quienes ordenan el gasto, los alcaldes, los gobernadores, los secretarios de despacho, los ministros, digamos que aunque hay unos proyectos formulados con unos indicadores, ellos van ajustando, pues digamos, a las necesidades que se les van presentando estos proyectos. Entonces, por eso muchas veces hay que cambiar tantas veces los proyectos. Eso es lo que pasa. Bueno, con la aclaración que nos hacías ahorita, es importante decir que hay unos proyectos que son de inversión y unos proyectos que son de funcionamiento, y que evidentemente hay una ley que permite que se gaste un porcentaje del presupuesto estimado acorde al marco fiscal de mediano plazo, que en este momento se está actualizando en las entidades, o que se actualizó por esta época del año, y que no se pueden salir de ahí, pero esa programación también la hacen con la planta de cargos. Entonces, muchos de los proyectos que se tienen también, digamos que si la ambulancia entrara a ser parte como de la gobernación, no del municipio al que le van a entregar la ambulancia, o del municipio, si entra pues como al parque automotor de esa entidad, pues entonces ya dentro de los recursos de mantenimiento de ese parque automotor, tendrían que destinarle los recursos para el proceso de mantenimiento. Todo depende si es la manera en que se le entregue. Entonces, si se le entregó la ambulancia y ellos lo vincularon a su parque automotor, evidentemente tiene que disponer inmediatamente los recursos para todo el mantenimiento y operación de la ambulancia. El conductor, bueno, y todo lo que se requiere, pues no soy tan conocedora del tema. Pienso que así lo hicieron, o cuéntame si hay como transferencia ahí desde la Secretaría de Salud. Profe, no, es correcto, es como tú dices, son unas ambulancias pues que se pidieron, se formuló el proyecto. Inicialmente pues está incluido el tema de la operación pues porque iba como proyecto tipo, pero después se tuvo pues que organizar, porque solamente era la entrega al municipio y ya el municipio ya cuando apropia el vehículo pues como a su parque automotor, ellos ya se encargan ya del tema de la operación y mantenimiento pues como de la ambulancia. Entonces lo que tú dices ya de acuerdo pues a los presupuestos de ellos, ellos ya se encargan del tema del conductor, la gasolina, los impuestos, los seguros, todo lo demás. Es así, profe, como tú dices. Muchas gracias, Javier. Sí, más o menos así funciona. Bueno, pero evidentemente, como les decía pues en este taller, en los talleres anteriores, esto es una mera herramienta que nos permite diligenciar una información de manera ordenada, identificación, preparación, evaluación, programación, pero el proyecto como tal se puede adaptar desde la etapa de preinversión, cuando se formula un proyecto para formular un gran proyecto, por ejemplo, una gran construcción, el metro, siempre ponemos los mismos ejemplos, la construcción del metro de Bogotá, se ha gastado una cantidad de plata en saber si es elevado o es subterráneo, entonces ahí está formulando proyectos para la etapa de preinversión, contratar esos estudios en la etapa de preinversión. Ya la etapa de inversión como tal, poníamos el ejemplo del hospital, en la construcción del hospital, y la etapa de operación es ya cuando empieza a atender, cuando tiene que contratar médicos, gerente, bueno y demás, y ya empieza a atender a los pacientes. Y ya luego tenemos la evaluación SPOS, donde vamos a mirar si los efectos generadores de nuestro proyecto se empezaron a atender positivamente, ¿cierto?, si se empezaron a eliminar todos esos efectos y si se cumple con los indicadores de resultado que pusimos en el proyecto. Cuando nosotros tenemos ya esa evaluación SPOS, que espero en el siguiente taller podamos hablar de seguimiento, monitoreo y evaluaciones SPOS, se determina si se requieren hacer proyectos para nuevas necesidades y conectas a ese gran proyecto principal, pues que fue como el primero que se hizo. Listo, vamos a seguir acá con la etapa con los riesgos. Precisamente, Javier, cuando elegimos este ejemplo, lo elegimos porque tenía una etapa de inversión y de preparación en el mismo proyecto, que a veces no es tan común, no es lo que suele pasar. Casi ningún proyecto estima la etapa de operación con la de inversión, pero es recomendable para garantizar la sostenibilidad del proyecto, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a adicionar los riesgos. El primero es del propósito y el riesgo que tenemos es asociado a fenómenos de origen humano, no intencionales, asociado a fenómenos de aglomeraciones del público. La descripción, las personas no usan la infraestructura. La probabilidad es probable. Y el impacto es mayor. Los efectos. Pocas personas que practican deporte, las familias no desarrollan actividades de esparcimiento y la comunidad no se apropia a los espacios públicos, ¿esto por pasar? Entonces, por ejemplo, antes de hacer este parque recreo deportivo, se debería hacer un diagnóstico con la comunidad. Allá cuando estamos en la etapa de identificación, se debió validar como ese árbol de objetivos con todos los participantes, donde debe haber representación de los afectados, donde debe haber representación de la población directamente beneficiaria y si hay opositores de los opositores. Para saber si esto sí es lo que va a solucionar esa problemática. Porque muchas veces lo que nosotros desde las entidades públicas creemos que es la necesidad, que es lo que la gente necesita, pues resulta que no. Siempre hay que preguntarle a la gente, a los que están viviendo la necesidad, cuál creen ellos que es la solución. E intentar que la solución que el proyecto va a proveer a esa necesidad, se ajuste a lo que ellos están esperando. Listo, ponemos la medida de mitigación, que es promocionar el deporte a través de la divulgación de la oferta disponible y ya acá nos queda el primero. Vamos a adicionar un segundo riesgo para lo que es el producto que es asociado a fenómenos de origen natural. va asociado al producto va asociado a fenómenos naturales, va asociado a fenómenos naturales, la construcción del parque en recreo deportivo se realiza en temporada de lluvias. Ya sería difícil identificar si esto se va a materializar o no, porque ya en cualquier momento del año llueve. listo, la probabilidad, improbable y moderada. El impacto moderado. Ya tenemos el efecto que es atraso, retraso en el cronograma de obra. Entonces, si todos vamos aquí, vamos bien. Y la medida de mitigación, tener en cuenta las condiciones meteorológicas a la hora de realizar el cronograma de obra. Y adicionamos el último que corresponde a un riesgo de mercado. Para las actividades, es un riesgo de... Bueno, acá no se la pusieron... No podemos identificar a cuál, entonces dejémosla a la primera. Se puede adquirir materiales de baja calidad para la construcción de la obra. Lo que sería más para la segunda, que es construcción. Y el riesgo es de mercado. Listo, la probabilidad, improbable. El impacto mayor. Sí, donde compren materiales de mala calidad, gravísimo. El efecto. La infraestructura de la obra no es de calidad, por lo que sus estructuras pueden presentar fallas. Y la mitigación, detrás de las especificaciones técnicas de todos los insumos, garantizando igual o superior calidad a través de la interventoría. ¿Cómo van? Cuéntenme. Los que están haciendo el ejercicio. Liz, ¿cómo vas? Hugo, Javier. Le damos guardar y esperamos se haga el verde. Listo. Ya acá los riesgos se pusieron verdes. Ahora vamos a ingresar los beneficios. Ingresos o beneficios. Recuerden que en el taller pasado lo veíamos. Los métodos, los cuatro métodos que hay para chequear estos beneficios. Acá lo hacemos con los costos evitados. Los ingresos son cuando es un proyecto que genera, pues, como la venta o el cobro de un recurso e ingresa, pues, en debida forma ese valor al proyecto. De los ingresos que se estiman acá. Tenemos muchos ingresos. Tenemos costos evitados en atención en servicio a la salud. Miren que los costos se relacionan mucho con los efectos que tenemos, perdón, los beneficios que se estiman acá se relacionan mucho con los beneficios que tenemos en el árbol de problemas, en esos efectos. Entonces, esto casi que es la valoración de la disminución de esos efectos en cada uno de nuestros proyectos. Allá teníamos problemas de salud, que la gente tenía que trasladarse a otros municipios a practicar el deporte o a hacerlo en canchas privadas. Entonces, todo eso se puede cuantificar para mirar los costos evitados que se tienen al Estado por la ejecución de este proyecto. Entonces, el primero es costos evitados en atención de servicios de salud. Lo vamos a adicionar, son beneficios. Y tenemos que se mide en pesos. Se mide en pesos y está clasificado en otros. Hablábamos de la razón precio-cuenta y es que los valores que nosotros ponemos acá los estimamos como valores financieros de mercado, que están contaminados por las externalidades, por las actuaciones del mercado, por todo lo que pasa. Y lo que hace el Departamento Nacional de Planeación, bueno, quienes hayan estudiado el tema, quienes sean, pues, de la formación de economía o por esas áreas, o quienes, pues, se hayan interesado, hay un concepto que son los precios sombra, que se calculan de cómo varía el precio cuando se estandariza como la oferta y la demanda en un mercado, competencia perfecta. Y eso es lo que nos genera, es una razón de precio-cuenta que estimó el Departamento Nacional de Planeación con el Banco Interamericano de Desarrollo y generaron una lista para cada bien o servicio donde dicen, estos bienes están contaminados y su precio real es el 80% o el 90% o está bien y corresponde al 100%. Ahorita le damos una chequeadita al documento, lo buscamos para que ustedes lo tengan. Entonces, habíamos dicho que estaba clasificado en otros. Y la ración de precio-cuenta es al 0.8, es decir, los ingresos que nosotros pongamos acá, él no los va a tomar al 0.8 o lo que es lo mismo, que es el 80%. Por esta razón que les digo, pasa del precio financiero al precio económico para hacer una evaluación económica de este proyecto. Listo, y entonces ahora aquí hay que poner en todos los periodos, bueno, yo creo que en el periodo 0 no tiene, del periodo 1 al 10. En el lapicito siempre editamos en el lapicito. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La cantidad siempre es la misma, 7,034. 7,034. Es el número de beneficiarios en el municipio. Que si uno se fuera al estricto proceso de planeación y consultáramos en Terridata, o en Psicodis, o en el DANE, los habitantes del municipio, en cada año tienen una variación que el gobierno lastima y la publica. Como lo vimos en el primer taller, donde revisamos todos estos aplicativos que nos dan información, nos dotan de información para la formulación de nuestro proyecto. Y cada persona a 97.000 es el beneficio de estos costos de servicio en salud. Adicionalmente, estos beneficios estimados son cuestionables. ¿Por qué es posible que no todos los 7,034 se enfermen, cierto? Habría que revisar las estadísticas y estimar solamente un porcentaje. No todas las personas del municipio se enferman por no hacer ejercicio. Listo. Le tenemos que dar guardar en el disque, porque si no, no nos deja avanzar. Ya le damos, todos van ahí, todos van bien. Podemos pasar al segundo o haya alguna duda con ingresar este beneficio, este primer beneficio. La idea es que todos terminemos nuestro ejercicio. Entonces, no les puede dar pena como, ay, me quedé, volvemos y revisamos. ¿Alguien abrió el micrófono? Pero yo, yo voy bien. Ah, bueno, todos vamos bien. Listo. Entonces, vamos a ingresar el segundo, que es costo evitado por el pago de actividades recreativas. También beneficios de inscripción. ¿Alguien le echó la mano? Listo. Esto también es en pesos. Perdón, estoy donde no deciden y no me dicen. Acá está pesos y también está clasificado en otros. Para la razón de precio, cuenta. Listo. Y le damos a aceptar y nos vamos a ingresarlo. Entonces, este está también por, está por 10 meses, pero está por los 7.034 habitantes hasta el año 9 y luego solo 150. Para que lo chequemos. 7, 8, 9 y 10. Acá están. Entonces, vamos ahí, ¿cierto? 7.034 por 200.000 pesos. 7.034 por 200.000. Cuando ustedes estén formulando un proyecto, también van a revisar esta información porque es posible que no los 7.034 estén interesados en practicar el deporte. Entonces, hay que sacar unas estadísticas, consultar unos promedios, ¿cierto? Puede ser de todo el país, empezar por todo el país y mirar en el municipio en la subregión cómo se va comportando pues la cercanía al deporte, cuántos pueden incrementar anualmente con la promoción que haga la alcaldía porque es fijo que no las 7.034 personas van a estar ahí practicando el deporte. listo. guardar Listo, hasta ahí tenemos ingresado hasta nuestro segundo beneficio, ¿cierto? Que creo que son dos, vamos a ver, seis más. Sí, acá hay un tercer beneficio que es costos evitados por el pago del gimnasio. Y asume que también las 7.034 personas, por ejemplo, acá estos dos beneficios van en contra de ellos, porque es muy difícil que el que paga el gimnasio también le quede tiempo para ir a hacer ejercicio en una cancha sintética y demás, ¿cierto? Entonces hay que revisar muy bien si los beneficios entre sí son excluyentes. Uno podría decir que el 30 o el 40% de la población va al gimnasio y que otro porcentaje hace ejercicio, pues, en estos espacios, canchas y demás que hay. Pero bueno, como estamos tomando el proyecto tipo, a manera de aprender a usar el aplicativo, vamos a adicionar este otro beneficio. Y acá tengo costos evitados por el pago del gimnasio. Medio, pesos también. Medio, pesos y el bien o producto también se clasifica en otro. Le vamos a aceptar y ahí mismo nos muestra para que le ingresemos la información. Cierto que la anterior nos quedó mala porque le puse 7.034 y era 150. Ustedes también, ahorita la ajustamos. Entonces son todos 7.034 por 300.000. Por ejemplo, esta tasa interna de retorno nos va a dar gigante y eso no siempre es bueno. Recuerden que lo hablábamos en la clase pasada y también indica que cuando un proyecto está tan elevado, pues, tiene una tasa interna de retorno, un valor presente neto tan alto, lo que indica es que también puede tener problemas en la planeación del proceso. Entonces, no siempre es bueno sobrevalorar los beneficios, identificar beneficios que realmente no se van a tener. Período 1 hasta el periodo 10. Y son 300.000. Período 1 hasta el periodo 10. Y acá lo recojo y vamos a ir a arreglar el que pusimos mal. Este eran 150, 200.000 por 150, ¿cierto? Nunca nos quedó mal. Entonces le damos a editar y le cambiamos por 150. Le damos a guardar. Le damos a guardar. Y ya nos quedan listos los beneficios. Nos quedan ingresados tres beneficios del año 1 hasta el año 10. Listo. Préstamos. Si nosotros tuviéramos que hacer un crédito, pues deberíamos ingresar acá la información de el tipo de crédito que es, si es de moneda extranjera o nacional, ¿cierto? Si es de moneda extranjera, pues también tendríamos que prever en nuestro proyecto, si requiere que compremos un seguro a ese crédito, bueno, o no sé qué otros asuntos. El concepto, la tasa de interés, el plazo en años, el valor del crédito, la amortización o el pago que hayamos acordado anualmente y cuándo inicia, en qué periodo inicia. El con esto nos va, ahorita lo vamos a ver, nos va a calcular la información en el flujo de caja del proyecto y nos va a facilitar la evaluación del mismo. Para este caso, pues no tenemos crédito, es con recursos propios de la entidad de Cisneros, le damos a aceptar. No sé si por abrirlo ya me va. Le damos a guardar y ya nos lo pone en verde sin ningún crédito porque no lo requeríamos. Igual la depreciación cuando tengamos bienes que se deprecian, activos. Acá se le pone. Se adicionaría qué activo es, la descripción, los años de vida útil, el periodo de adquisición, el valor del activo, para él calcular todo el proceso de depreciación también en el flujo de caja. Entonces le damos a cancelar, le damos a guardar y ya nos quedó lista la etapa de preparación. ¿Cómo van ahí? Todos en verde, identificación y preparación. Cuéntenme. Cuéntenme, nos estoy leyendo por el chat. Profe, yo me quedé en lo de los préstamos. Vamos ahí. Le puedes dar guardar y no pasa nada porque no tenemos préstamo, pero ya volvemos a explicar. Los demás, ¿cómo van? Listo. Vamos a volver a los préstamos. Si nosotros tuviéramos que financiar este proyecto con un crédito, ingresaríamos acá la información del crédito, ¿cierto? El tipo de crédito, el concepto, la tasa, la tasa de interés, el valor del crédito, la amortización o el pago que vamos a hacer anual, el valor del crédito. Bueno, toda la información, bueno, lo vamos a ejecutar con recursos propios. Recuerden, recuerden, las fuentes de financiación pueden ser cualquiera, puede ser con recursos propios del municipio, puede ser con recursos de regalías, puede ser con recursos de destinación específica, bueno. Y así en general todas las fuentes del Estado, entonces es muy, muy pocas veces se formula un proyecto realmente en las entidades territoriales que tengan esta parte de crédito de amortización. Nancy, lo has hecho en la alcaldía de Yopalo, Javier, han tenido la experiencia, yo nunca lo he hecho, o sea, ninguno de los proyectos que nosotros formulamos son financiados con recursos de crédito. Javier dice que tampoco, entonces, bueno, lo normal es que no pase, entonces, si no tenemos que llenar esta información que él va a usar cuando haga la evaluación para calcular el flujo de caja, simplemente le damos guardar y se pone en verde. Se pone en verde y listo. Igual pasa con la depreciación, ¿cierto? Hay muy pocos activos, se ingresarían acá los activos porque los proyectos de inversión casi nunca adquieren activos para la entidad. Los activos casi siempre es como la Secretaría General de las entidades o pues como la Oficina de Bienes, la que se encargan de todo este tema y le dan pues un manejo muy específico. Casi nunca con proyectos, casi nunca formulan proyectos para hacer este tipo de compras. Entonces, también como no tenemos en el proyecto ningún activo que se deprecie, le damos guardar. Y ya él se pone en verde. Todos ahí. Listo, Henry, súper bien. Listo, entonces hasta ahí como la etapa de preparación tenemos la identificación y la preparación. Ya lo que viene es que revisemos, ahí ya estamos súper articulados, la etapa de evaluación. Del proyecto, como tal, ¿cierto? Que revisemos un poco como la teoría. Si les parece, seguimos de una o hacemos como una pausa pues para que tomen agüita y eso, me cuentan. Es como el momento antes de empezar. Cuéntenme por el chat. Gracias. Listo, entonces hagamos la pausa. Si les parece, podemos volver. Son las 7 y 19. Unos 8 minuticos. O sea, las 7 y 27. ¿Están de acuerdo todos? Regresamos a las 7 y 27. Ya hacer la etapa de evaluación del proyecto. Nos vemos entonces en un momentico. Gracias. 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 Gracias.